y bueno finalmente lo que vamos a hacer es pues ya como tal hacer la comparación de la ejecución de estas funciones obviamente si regresa falso pues el procedimiento sería tener que pushar el error correspondiente a nuestro objeto de errores entonces vamos a estar haciendo eso bien pues vamos aquí a descom bueno a quitar el console.log vamos a utilizar la ejecución de la función para qué pues vamos a poner un if y vamos a decirle que si en este caso esto es igual a falso recuerden que aquí ya va a ejecutar esa función entonces si es falso pues aquí ya tendríamos que hacer el push de esos errores entonces qué es lo que vamos a hacer ahora pues vamos a tener que obtener los mensajes nosotros una manera obviamente sería de que pues también inyectemos los mensajes pero bueno ahorita vamos a hacer algo muy sencillo vamos a programar una función que se llame message y aquí vamos a mandar una llave como parámetro y no sé se me ocurre poner un objeto que se llame message igual que sea un objeto y aquí mismo poner en clave valor los mensajes por ejemplo para required podría ser campo requerido para el otro que habíamos puesto que se llamaba is valid age vamos a ponerlo aquí también como el campo debe tener una edad válida no algo así y bueno obviamente esta función lo que yo quiero pues es de que si le paso una llave me regrese el mensaje que corresponda entonces yo puedo hacer esto no poner retorno mensaje y pasar en este caso regresar solamente el mensaje entonces aquí le paso la llave para que haga para que verifique no si se encuentra aquí y regreso obviamente el mensaje entonces este mensaje es el que me va a servir ya para hacer push en nuestro objeto de errores bien entonces cómo es que vamos a hacer ese push primero necesitamos la en este caso la el objeto de errores que ya lo tengo aquí de este lado entonces lo llamo y a dónde es que voy a hacer push o cómo es que necesito el formato de errores prácticamente necesito obtener algo así no por ejemplo si esto lo voy a poner en el comentario bueno cuando termine pero prácticamente tendría que ser como en el por ejemplo y bueno si tiene errores obviamente debería de tener un objeto y poner por ejemplo el error del cuárez no entonces va da el nombre de la regla y su mensaje no y por ejemplo si tiene otro más pues aquí también tendría que ponerlo no de otra regla pues poner ese mensaje y así sucesivamente si nosotros tenemos otra regla como es pues también tendría que tener dos puntos y tener aquí sus sus mensajes de error no entonces así es como debería de tener más o menos el formato los errores ahora yo lo que voy a hacer es simular eso hacer push de esa manera bien pues vamos a llenar la estructura de los errores para eso vamos a guiarnos de este ejemplo aquí de hecho tendría que ser otra regla por ejemplo is valid edge siempre está para poner un ejemplo no de cómo debería de quedar la estructura entonces aquí vemos que pero necesitamos el nombre del campo como tal eso no lo tenemos aquí simplemente tenemos el match que corresponde a la llave de las reglas que se recuerde o is valid edge etcétera eso no lo necesitamos entonces como tenemos el nombre de del campo pues no lo tenemos aquí pero lo podemos recuperar de rond con field entonces nosotros aquí pasamos como tercer parámetro field y lo recuperamos aquí en call como field bien una vez hagamos eso pues ya podemos utilizarlo aquí adentro lo que vamos a hacer es con dis errors vamos a pasarlo aquí como corchete como field obviamente si detecta que ya existe pues lo va a reescribir pero si no lo va a generar como uno nuevo entonces lo que yo busco con esto es que sea se cree en este caso la llave obviamente a esto le necesito asignar un objeto ya con el listado de todas las reglas para eso voy a utilizar el spread operator para que digamos recupere las que ya existan por qué pasa esto pues simplemente porque si está en una segunda iteración debe de recuperar por ejemplo required que ha sido la primera que pusimos pero si no lo hacemos si no ponemos el spread operator simplemente va a reescribir el objeto y con el nuevo valor y obviamente la última regla que tú metas en la configuración pues va a ser la que te mande ese mensaje de error no o sea no vas a tener muchas sino solamente una entonces mejor recuperamos las que ya estaban con dis errors y hacer referencia al campo que en el que estamos trabajando en ese momento que se llama field y ya con esto recuperaríamos lo anterior ahora después lo que vamos a hacer es pushar como tal ya pues el error en este caso podemos abrir llaves como todo esto es dinámico y utilizar match para indicar el nombre de la llave que puede ser aquí required o is valid edge y le vamos a traer el valor que el valor ya lo tenemos aquí en esta biblioteca entonces vamos a poner this message vamos a hacer uso de nuestra función y le pasamos match para que nos extraiga simplemente el valor y bueno aquí lo que vemos pues es de que bueno aquí tendría que ir sin esto vemos que ya nos trae la estructura ahora vamos a ver si esto es cierto si vamos acá abajo a los datos y vemos que ahorita todo está vacío por ende nos trae el required name que es donde le hemos puesto y en edge nos trae required y is valid edge y si nosotros llenamos name debería de ya no traerlo y efectivamente ya no está si le damos cualquier dato a edge pues también va a quitar el required y si le damos el valor válido pues ya no debería traer errores entonces esto quiere decir que está funcionando bien de igual forma si nosotros mandamos una edad en entero pues está bien no entonces así es como está funcionando actualmente nuestro validador aquí si le doy una una edad mayor a 100 años pues también nos manda un error entonces esto quiere decir que está funcionando bien entonces esto quiere decir que está funcionando bien de igual manera 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 que